Querida amiga o querido amigo de Se Habla Español, en este nuevo vídeo vamos a ver en profundidad las oraciones temporales que utilizan dos estructuras muy concretas, antes de y antes de qué. La duda es siempre la misma, ¿qué debo usar después, el indicativo o el subjuntivo? Pues ahora mismo respondo a esa pregunta. ¡Comenzamos! Con la estructura antes de se utiliza un verbo en infinitivo cuando el sujeto de las dos oraciones es el mismo, cuando la persona que realiza las dos acciones es la misma. Vamos a verlo en un ejemplo porque siempre se aprende mejor de esa forma. Tenemos la siguiente frase. Haré la compra antes de ir a trabajar. Como te decía, después de la estructura antes de usamos el infinitivo si la persona que realiza las dos acciones es la misma. En este caso, soy yo la persona que va a hacer la compra y también soy yo la persona que después va a ir a trabajar. Como bien sabes, en español no hace falta utilizar el pronombre. No es necesario decir yo haré la compra antes de ir a trabajar. El pronombre yo se puede omitir. Bien, acabamos de ver un ejemplo en el que yo hago las dos cosas. Por eso se usa el infinitivo. Pero el protagonista o los protagonistas de las dos acciones pueden ser otros. No siempre tengo que ser yo. Te voy a poner otro ejemplo para que lo entiendas perfectamente. Abrir las ventanas antes de ir a clase. En esta oración el sujeto de ambas acciones es vosotros. Por eso volvemos a utilizar el infinitivo con antes de. Vosotros tenéis que abrir las ventanas antes de ir a clase. Es una instrucción para vosotros. Por lo tanto, no es necesario que el sujeto de las dos acciones sea yo. Puede ser tú, él, ella, nosotros, vosotros, ellos o ellas. Perfecto. Ahora nos queda la segunda parte. ¿Qué pasa cuando las personas que realizan las dos acciones de la frase son distintas? Seguro que ya te lo imaginas, ¿verdad? Pues en esos casos tenemos que utilizar la estructura antes de que más un verbo en subjuntivo. Y como hacemos siempre, vamos a verlo de una manera muy visual en el siguiente ejemplo. Iré a comprar antes de que vuelvas a casa. Como puedes ver, el sujeto de la primera acción soy yo. Yo iré a comprar. Pero la persona que realiza la segunda acción es otra. No soy yo, sino tú. Antes de que tú vuelvas a casa. Como son personas distintas, usamos un verbo en subjuntivo. En este caso, vuelvas. No es difícil, ¿verdad? De todas formas, quiero ponerte un último ejemplo para que quede absolutamente claro. Y voy a insistir en esta última posibilidad, en una frase con dos sujetos distintos. A ver qué te parece esto. Preparó la cena antes de que se lo pidiera. En la primera parte de la frase, la cena la preparó él o ella. Y en la segunda, la persona que iba a pedírselo era yo. Así que una vez más, tenemos dos sujetos distintos. Por eso el verbo pedir va en subjuntivo, pidiera. En este caso, pretérito imperfecto de subjuntivo. Por lo tanto, recuerda algo muy importante. Cuando usamos antes de que, nunca, 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 tenemos que utilizar un verbo en indicativo, siempre en subjuntivo. Recuérdalo tú antes de que termine este vídeo. Otra vez tenemos dos sujetos distintos. Tú y este vídeo. Estoy seguro de que no se te va a olvidar en el futuro. Y menos aún si completas los ejercicios que acabo de subir a Patreon. Esas actividades te van a permitir trabajar con lo que hemos explicado hoy de una manera muy sencilla. Espero que lo aproveches para seguir mejorando. Por mi parte ha sido todo. Te espero dentro de una semana con un nuevo vídeo. Adiós.